Por fortuna pelean mal la batalla contra mí mis enemigos, han elegido mal las armas y el terreno, no es vicio mío el oro y la codicia, y a trueque de pisarlo no he cargado jamás con él, ni lo ambiciono, pesado fardo es el dinero. Señor García, y bueno, con todo lo que se viene ahora y repasando su... ¿Usted sabe que se viene algo? Ya me pregunto, ¿usted qué sabe? ¿Qué anuncia? Los periodistas nunca debemos revelar nuestras fuentes. Ah, ya. Yo no sé, yo no sé y no quiero despertar ni odios, ni rencores, ni gritos, ni vejámenes. Perdono a todos los que me gritan, perdono a todos los que me injuriaron, perdono a todos los que me dejaron, los perdono en nombre del Perú. No sé a dónde me conduzca la vida, no sé si me lleve a la muerte, pero aquí estoy entregando todo lo que soy otra vez al servicio de la patria. Arriba los corazones, arriba las esperanzas, arriba la juventud. ¡Viva el Perú! ¡Viva el Perú! ¡Viva el Aguatorre! ¡Viva el APRA! ¡Viva el Aguatorre! ¡Viva el Aguatorre! ¡Suscríbete al canal!